buenos días en este vídeo os voy a enseñar el equipo que acabamos de recibir es un cargador nrg kick es un cargador universal bastante versátil distribuido por miak nos acaba de llegar a cesb map y os voy a contar un poco en qué consiste como sabéis los cargadores que se incluyen con los vehículos eléctricos suelen ser modo 2 suele ser un cable una conexión un enchufe normal una pétaca intermedia y el cable que se conecta al coche ese modo de carga modo 2 tiene una pega y es que sólo podemos cargar a 10 amperios es decir 2 kilovatios de potencia si queremos cargar a más potencia de esos 2 kilovatios tenemos que irnos a un sistema de pared lo que se conoce como wallbox y una carga modo 3 que es una carga semi rápida hasta 22 kilovatios que es lo que hace este equipo junta esas dos tecnologías y podemos tener en un equipo portable la carga modo 2 y modo 3 os voy a enseñar cómo viene y los elementos que incluye que tenemos en la caja pues viene el manual de uso unos folletos y aquí tenemos nuestro cargador como veis tenemos todo el rango de potencias admitidas desde 10 amperios de intensidad hasta 32 amperios en trifásica esta petaca es la que hace posible que podamos conjugar en el mismo equipo el modo 2 y el modo 3 de carga es decir desde la carga lenta hasta la carga semi rápida pero cómo funciona esto bueno pues como podéis ver incluye bastantes adaptadores la conexión principal del equipo es un cetac trifásico de 32 amperios tres fases neutro y tierra y la conexión que va al vehículo es un conector tipo 2 o meneques también trifásico como está siendo lo más universal a día de hoy en vehículo eléctrico pero en el caso de que no tengamos de que no tengamos esta conexión en nuestro taller qué es lo que podemos utilizar pues los distintos adaptadores que vienen incluidos por ejemplo tenemos este que nos cambia entre cetac de 32 amperios y cetac de 16 amperios en el caso de que en nuestro taller pues no tengamos esta toma y tengamos una pues de un diámetro inferior si no tenemos ninguna de estas conexiones podemos utilizar este otro adaptador que lo que hace es transformarnos entre cetac de 32 amperios y cetac de 16 amperios en monofásico claro cuando utilizamos este adaptador perdemos las características de carga semi rápida y sólo podríamos cargar en monofásica hasta 16 amperios estamos hablando de 3,7 kilovatios de potencia aún así ya es el doble o casi el doble de lo que cargaríamos con un cargador normal si no tuviésemos ninguna de estas tomas ni la roja ni la azul podríamos utilizar este otro adaptador que lo que hace es convertirnos el cetac de 32 amperios del equipo en una conexión suco o monofásica cuando utilizamos este cable lo que hacemos es perdemos las características de carga trifásica y de carga monofásica 16 amperios estaríamos hablando de una carga monofásica 10 a 10 amperios porque es interesante este equipo pues sencillamente porque muchas veces en el taller tenemos la necesidad de cargar vehículo eléctrico y no podemos tener un puesto específico para utilizar para este tipo de vehículos porque no son muchos con lo cual es muy complicado tener un wallbox instalado en el taller y dar servicio a todos los coches que tengamos con lo cual con este equipo distribuido por miak tenemos la posibilidad de conectar y cargar cualquier coche eléctrico en cualquier toma de carga del taller próximamente en cesbima haremos un vídeo de utilización de pruebas de rendimiento y de fiabilidad de este equipo y por supuesto lo vamos a contar en el banco de pruebas cesbima